Bueno, nos encontramos en la sede del Grupo Europa, donde esta mañana se ha presentado el cartel anunciador del XIX Encuentro de Gigantes y Cabezudos de este domingo. Y tenemos aquí a mi lado a su presidente, a Miguel López. Miguel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, un placer estar aquí en su empresa. Y bueno, año tras año se está celebrando lo que es la presentación de ese cartel de Gigantes y Cabezudos. Cuéntenos, ¿qué supone para Grupo Europa ese evento? Pues una alegría y una continuidad, porque los Gigantes y Cabezudos hace 19 años, 19 de septiembre, como he dicho, pero nosotros estamos presentándolo aquí ya 18 años. O sea, esa continuidad da la idea de que los Gigantes siguen después de 19 años y que la empresa sigue después de esos años. Bueno, usted es una persona que colabora mucho con las fiestas de Abarán, colabora con muchos eventos. ¿Cómo pasa usted las fiestas de Abarán? Bueno, como dice mi mujer, la Rosita, el oír la primera campanada, la primera novena, son poquísimas las veces que ha faltado. Ella ya, la primera novena, la primera campanada, ya quiere estar allí en las fiestas. Y entonces participamos en todos los eventos que son propios para nuestra edad. Pero también supongo que este domingo también estará presente en ese encuentro, ¿no? Sí, hay por costumbre, ya tenemos por costumbre estar presente en el evento y después en la comida que se le da a todos los que vienen, a todos los que participan. Entonces es una comida muy sencilla, pero muy agradable, por la participación de todas las bandas, entre ellos, en las músicas. Y por eso vemos la unión que tiene todo lo que es la gigante y cabezudo, tiene esa unión. Es un disfrute para pequeños y también para mayores, ¿verdad? Eso es lo que decía Piti y lo que decimos nosotros. Nos juntamos los mayores y los pequeños, pero los mayores y mayores mayores, y pequeños, pequeños, pequeños. O sea, que ya desde que van con los carros hasta la gente que va con la gallaica para poder verlos. Pues Miguel, muchísimas gracias por su hospitalidad aquí esta mañana y gracias también por atendernos y dedicarnos estas palabras. Gracias a vosotros por el acogimiento. Muchas gracias.